Muy buenas tardes, amables televidentes que desde ya se informan a través de Noticias Meridiano. Les saluda Yulisa Joaquines y lo invito para que se quede con nosotros hasta el final del programa. Muy buenas tardes, Yulisa. Muy buenas tardes a todos ustedes que están con nosotros a esta hora. Gracias por acompañarnos en este martes ya nueve de abril. Tenemos información importante para todas aquellas personas que se van a estar desplazando la próxima semana que ya es la semana mayor, así que conductores atentos porque les vamos a dar las últimas informaciones que han surgido de parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Pero antes iniciamos con nuestra noticia de salud y es que se está viviendo una crisis de agua en la ceiba. Hasta el momento lo que ha tocado hacer al respecto es que el cuerpo de bomberos está apoyando y abasteciendo de este vital líquido al hospital de Atlántida también al centro penal y al asilo de ancianos. Con más detalles nuestro compañero Wilber Montoya. Por salud, pasión por la vida presenta el segmento de salud. de la ceiba atlántida. Buenos días, compañeros, presidente de la de la ceiba atlántida, Jaime Hernández, del cuerpo de bomberos. Hay una crisis de agua en la ceiba atlántida, pero en estos momentos el cuerpo de bomberos está apoyando los sectores más vulnerables, donde se necesita. El sargento Jaime nos explica sobre esta situación del apoyo de agua que ustedes están haciendo diferentes instituciones de aquí de la ciudad de la ceiba atlántida. La verdad, en primer lugar, lo que son los hospitales, lo que son los asilos de ancianos y lo que son los institutos penitenciarios. Y en esta oportunidad pues nos vamos a depositar a la cisterna lo que son tres viajes de agua. Son 9300 galones de agua. Asimismo, en el hospital ya ahorita estamos abasteciendo. Luego nos vamos a trasladar al instituto penitenciario a dejar un viaje de agua y a lo que es el asilo de ancianos. También han llegado cualquier cantidad de solicitudes porque el problema de agua se ha agudizado aquí en la ceiba y nosotros realmente ahorita no nos damos abasto y yo creo que el sahana con lo que es la cisterna que ellos tienen también tienen que empezar a llevar lo que es el vital líquido a otros lugares donde no hay. Todo ese agua prácticamente puesto ya más, vea la situación con el agua porque hay muchas colonias también que necesitan el apoyo. Sí, claro, sí, sí, las solicitudes están ahí de barrios y colonias, pero realmente ya no nos damos abasto. Entonces requerimos ahí, verdad, del sahana para que también ellos se movilicen con sus cisternas y que puedan abastecer del vital líquido a la población que lo requiere. ¿Está malo algún equipo que conduce lo que es el agua? Sí, se habla de una bomba que está mala, pero eso tendrían que verificarlo ustedes como medio de comunicación y yendo ahí al sahana para que ellos les den esta información. Muchas gracias, el sargento Jaime Hernández, quien es del Cuerpo de Bomberos en estos momentos, realizando la labor de apoyo al Hospital Atlántida aquí en la ceiba Atlántida. Esto es lo que podemos informar, hay crisis de agua en la ceiba y esto pues las autoridades tendrán que buscar algún tipo de solución porque hay muchas colonias sin este vital líquido. Adelante, les informó Wilber Montoya desde la ceiba Atlántida. ¡Suscríbete al canal! Por salud, pasión por la vida, presentó el segmento de salud. Muchas gracias al periodista Wilber Montoya, pero en esta ocasión pasamos con más información y es que el día de ahora las autoridades de tránsito presentaron el equipo que se utilizará para vigilar que las normas de tránsito se cumplan. Entre el equipo a utilizar están al menos 17 alcoholímetros. Que estas vacaciones de verano sean para disfrutar, evita accidentes en las carreteras, respeta la ley de tránsito. Noticias Noticel, siempre contiguo. Gracias compañeros en el estudio. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Canal 6 y es que es importante darle a conocer a usted de qué manera invierte el dinero el IANFA en esta Semana Santa. Vamos a acompañar por parte de su director para que nos detalle, bueno, la inversión de cuánto es y cuáles son los productos que ustedes están utilizando, Alex. Bueno, pues lo más interesante de este taller es certificar que el instrumento que nosotros estamos utilizando es de la mejor calidad a nivel internacional. Tenemos expertos hoy acá para explicar el funcionamiento, para refrescarnos la memoria a los miembros del IANFA, pero también darle a conocer a la población, que esté en buenas manos y que obviamente pues no importa la inversión que se haga, lo importante es salvar vidas. Entonces, cada máquina de estas anda entre 3.000 a 3.500 dólares, estaremos en 17 puntos diferentes a lo largo y ancho del país. Pero le repito, lo más importante aquí es que no exista ninguna muerte provocada por un accidente de tráfico por alguna persona que ande manejando en estado de ebriedad. También hemos notado que no solamente utilizan el alcoholímetro, sino también otro producto que puede detectar tres tipos diferentes de drogas. Sí, tenemos pruebas toxicológicas que cuando existe algún tipo de accidente o alguna compañía o alguna asociación, ya sea de transporte terrestre, lo solicite, nosotros estaremos atentos también para darles ese apoyo necesario, porque no importan las inversiones cuando lo más importante es salvar vidas. Son 7.000 pruebas las que tenemos listas para esta semana, comenzaremos este viernes ya desplazarnos para desde el sábado acompañar a la población en sus traslados, en sus movilizaciones y así también de regreso cuando ya ellos puedan terminar esta semana. Pero lo que se quiere lograr sobre todo es que sea un término de Semana Santa sin muertes provocadas por personas que vayan manejando en estado de ebriedad. Para culminar, ¿tiene datos de cuánto alcohol se estaría distribuyendo o consumiendo para esta semana de verano? Bien, normalmente a nivel mundial se aumenta un consumo del 20% cuando hay fechas de festivas o feriados largos. En esta ocasión normalmente la cerveza siempre es el producto más consumido luego de los licores. Lo que tenemos que estar muy atentos es a este montón de alcohol que puede estar adulterado en algunos lugares. Entonces nosotros haremos nuestra parte con los inspectores del IAFA tratando de localizarlo y poniéndolo en disposición a las autoridades. Y no olvidemos que podemos denunciar al 911 a todas las personas que miremos que van conduciendo en estado de ebriedad o a las personas que están vendiendo también alcoholes adulterados porque dañan la salud y sobre todo pueden provocar la muerte. Muchas gracias. Palabras por parte del director del IAFA, Alés Santos, quien detallaba en qué van a invertir su presupuesto. Con imágenes de Osvaldo García, retornaciones principales. Muchas gracias a Paola Cobos. Por otra parte, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre hace una prórroga hasta el próximo miércoles santo para que los propietarios de unidades de transporte de pasajeros puedan realizar las revisiones físico-mecánicas. Aquellas unidades que no hayan sido revisadas previamente no podrán circular y las que lo hagan o los conductores que infringan esta norma serán sancionados. Muchas gracias. El inspector Jorge López me acompaña en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y es que pues hasta el próximo miércoles hay prórroga para que todos los transportistas, los propietarios de las unidades vengan a la revisión físico-mecánica. Gracias por atendernos, Don Juan. Muy buena. Evidentemente usted lo acaba de manifestar. El próximo miércoles, en medio día, finaliza lo que es proceso de revisión físico-mecánica hasta el mes de transporte público-espanajero. Por eso, exhortamos a nuestra burrita que lleguen estos mismos días a hacer sus revisiones físicas para que puedan optar a su permiso y así salir del área de operación que tienen actualizado y llevar a cabo excursiones o viajes de verano en esta Semana Santa. ¿Cuántas unidades se han revisado hasta la fecha, mi estimado? En estos momentos estamos superando ya las mil unidades revisadas en lo que es la región central. Dígese, Danlí, Comayagua, Juticalpa y La Esperanza. En estos momentos estamos simultáneamente revisando la integridad, pues ahí en Juticalpa, ya concluimos Juticalpa el día de mañana. ¿Y algunas unidades ya decomisadas que no porten todos sus documentos en regla? Ya han sido sancionadas algunas unidades que han intentado salir de su corredor actualizado y en algunos retenes, pues ya se han reclutado algunas unidades que han sido sancionadas. ¿Cuántas se registran ustedes sancionadas? Dicen que ya tenemos unas 10 unidades que fueron sancionadas, lo que fue el periodo de sábado, fin de semana, que intentaron salir sin su respectiva autorización. ¿Y aquí de la Capitán? Sí, de la Capitán. Bueno, le agradecemos muchísimo al inspector Jorge López. Aquí están, pues sigue llegando las personas propietarios o encargados de las unidades de transporte a realizar sus revisiones físico-mecánicas para que puedan salir durante esta Semana Santa, hacer sus excursiones y así, pues no ser retenidos por las autoridades del Instituto de Transporte Terrestre. En Cámara de Javier López, regresamos a los estudios. Que estas vacaciones de verano sean para disfrutar. Evita accidentes en las carreteras. Respeta la ley de tránsito. Noticias Noticei. Siempre contiguo. Pasamos con más información y es que un nuevo suicidio se registra en el país. Un ciudadano de al menos 45 años se quitó la vida. Esto y más lo mostramos a continuación en las Cortas del CENES. Iniciamos nuestro recorrido informativo desde el populoso sector López Arellano, donde vecinos del pasaje El Paraíso reportaron el asesinato del joven identificado como Arilson Yamely Suate Orellana, de 22 años de edad. La identidad del oxíso la proporcionaron familiares que llegaron a la escena del crimen, mientras los especialistas forenses realizaban el levantamiento cadavérico. Entre tanto, las autoridades policiales no descartan que el asesinato esté vinculado a la pelea de territorio entre bandas criminales por la dinámica de la ejecución del hoy oxíso, quien recibió un aproximado de siete disparos en su cabeza. En la transitada avenida Juan Pablo II y la 10 calle del populoso barrio Sunseri, un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue atropellado por un vehículo que no detuvo su marcha y lo dejó tirado sin vida en medio de la calle. Personas que a diario convivían con él lo identificaron como Eduard García, quien aparentemente era un enfermo alcohólico que deambulaba diariamente por el sector. En la morgue del hospital Mario Catalino Rivas, se realizó el levantamiento cadavérico de Oscar Joel Martínez, de 45 años, quien residía en los bordos de la colonia Bográn. Según familiares del infortunado hombre, éste ingirió un bote de plaguicida ayer en horas de la mañana, por lo que fue ingresado a la sala de emergencia del centro de atención médica y pese al esfuerzo realizado por el personal médico, fue imposible restablecer su estado de salud y en horas de la madrugada de hoy fue declarado muerto por los médicos de turno. Por tal razón, su cuerpo fue trasladado a medicina forense para realizar la autopsia legal correspondiente. Con apoyo en cámara de Luis Herrera, para Noticias informó Kevin Villatoro. Las redes sociales. Está lista nuestra pregunta del día para que dejen sus opiniones en nuestro Facebook. ¿Crees que la SAR toma decisiones abusivas como han dejado entrever varios diputados del Congreso Nacional? Hasta el momento, un 91.7% de quienes se han manifestado a través de esta pregunta dicen que sí y un 8.3% dice que no. Recuerden que hay un gran debate debido a que la semana anterior se aprobaron en el Congreso Nacional algunas exoneraciones y además también hay cierto debate con respecto a la importación de productos. Esta es nuestra pregunta del día para que ustedes nos dejen sus comentarios, sus opiniones. José Josué del CID Mejía dice que sí, que él cree que la SAR toma decisiones abusivas. Además, recuerden que siempre la pregunta está en un live para que puedan reaccionar y así responder. Su opinión es sumamente importante. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya retornamos con más de Noticias Meridian. ¡Suscríbete al canal! 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 2550-5009, la línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Denuncias, 9696-0007. Videos, 9696-0007. Noticias de tu comunidad, 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6, 9696-0007. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional, infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos, 9696-0007, la voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional, 9696-0007. Noticias Noticias, cobertura a las 24 horas. Si podía, no, no podía. Y a tu vez, por fin, lo que pasó. Tú lo sabes, mi hermano, tenía que ser así. Canal 6, número uno, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Un canal que es como tú, y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Canal 6, número uno, somos la gente de aquí. Porque hay denuncias que no se deben callar. Y llamadas que no pueden esperar. 2550-5009, la línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Denuncias, 9696-0007. Videos, 9696-0007. Noticias de tu comunidad, 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6, 9696-0007. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Más de Noticias en Meridiano. Pasamos con más información y es que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de un funcionario del Instituto de la Propiedad. Ahí lo están acusando de delito de fraude, entre otros más. A continuación, el de Andino nos amplía. Buenas tardes. Una investigación en conjunto con los elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal AATIC. Ha determinado interponer un requerimiento fiscal, en este caso, contra un registrador del Instituto de la Propiedad, el señor Elmer Evans Cabrera Alemán. A él se le está presentando el requerimiento fiscal por el delito de violación de los deberes de los funcionarios. También en el requerimiento fiscal se está acusando al señor Fernando Roberto Naranjo Granotis por el delito de estafa. Luego de establecer algunas situaciones que ocurrieron en un proceso de adjudicación de unos terrenos de la notificadora Los Naranjos. En ese sentido, si presentó el requerimiento fiscal, ya le corresponde al alugado correspondiente establecer la citación para cuándo va a evacuar la audiencia de imputados. Estos son casos que se vienen investigando al interno del Instituto de la Propiedad, donde se han denunciado supuestos actos irregulares, en los cuales el requerimiento fiscal es de los primeros de una serie que en ese momento se van a interponer contra algunos otros funcionarios. ¿Desde el 2010 se vienen haciendo estas investigaciones? Sí, el Ministerio Público desde ya meses atrás o años atrás viene recibiendo denuncias, investigando todo este tipo de situaciones, situaciones supuestamente irregulares, que se denuncia que están ocurriendo supuestamente a lo interno del Instituto de la Propiedad acá de San Pedro Sula. Por ende, siempre los fiscales adscritos a la Fiscalía para la Transparencia con los equipos especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, decomisan documentos, hacen lo que conforme le corresponden las investigaciones para, en esa medida, confirmar las investigaciones diplomáticas y de cooperación entre nuestro país y El Salvador podrían agravarse, de acuerdo a los expertos, si los presidentes, ahora el presidente electo Nayib Bukele y el presidente Juan Orlando Hernández no liman asperezas. Así lo opina Enrique Mejío Clés, él fue ex embajador de Honduras en El Salvador. Veamos más detalles a continuación. Bueno, ¿qué tan preocupante debería de ser lo que el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho respecto al presidente Juan Orlando Hernández de nuestro país? Don Enrique Mejío Clés es un embajador de carrera y nos da su opinión al respecto. ¿Debería, como hondureños, preocuparnos lo que opina el presidente de El Salvador de nuestro presidente? Es que nosotros nos equivocamos, el problema no es con el presidente Hernández ni Bukele, no, el problema es entre Honduras y El Salvador. Y ya lo he dicho que las relaciones entre Honduras y El Salvador son especialísimas, no especiales, por los problemas que... Así es, muchísimas gracias a las personas que continúan informándose con Noticias Meridiano, pero en esta ocasión yo le tengo una excelente recomendación a ustedes. Si usted aún no ha descargado la aplicación de Canal 6, descárguela ya, váyase a la aplicación de Canal 6, váyase a Google Play y de ahí usted pone Canal 6 Honduras y de esta manera descarga la aplicación de una manera fácil, sencilla y es completamente gratis. Usted gana premios y también puede informarse a través de este medio. De esta manera pasamos con más información. Así es, pasamos con más información y es que en esta semana, que ya es Semana Santa, estamos aproximándonos, muchas personas están preparándose para este verano 2019. El periodista Román Paz se encuentra desde Tela Atlántida. A continuación, un reporte desde esta región del país. Esta es la noticia positiva, Román Paz. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Con la confianza y respaldo de Banco Atlántida. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presenta la noticia positiva. Gracias, buenas tardes. Me encuentro en la bella play de Tela, 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 Tela. ¡Gracias por ver el video me encuentro con un partido de guía, seré de turismo! Porque estamos viendo que las play en estos momentos lucen espectaculares. A pocos días de ya iniciar esta Semana Mayor, esta Semana Santa, donde se esperan más de 2 millones de veraneantes. Nilo, venga por acá, Nilo, cuéntenos, ¿qué se espera para esta Semana Mayor aquí en Tela? Buenas días, gracias a ustedes, Canal C, por venir a nuestra vida ciudad. Pues como usted lo dice, la ciudad de Tela los espera con los brazos abiertos. La ciudad de Tela este verano 2019, pues, va a estar completamente como un carnaval. Va a estar, pues, dando lo mejor de sí para que ustedes vengan a disfrutarlo y vengan a pasarla de lo mejor aquí en nuestras bellas playas de Tela. Nilo, aquí no se va a dormir, las 24 horas habrá fiesta, como dicen. Claro que sí, ¿verdad? Está garantizado, los eventos están ya plasmados, ¿verdad? Y los vamos a ejecutar en lo que es la Semana Mayor. Como usted lo dice, aquí en la ciudad de Tela no hay dormida, no hay nada. Aquí vengan a disfrutarla en familia, vengan a saborear nuestra gastronomía. Van a ver tanto artistas nacionales como nacionales, va a ver lo que es cualquier actividad, tanto de día como de noche, porque el verano está asegurado aquí en la ciudad de Tela. La playa totalmente limpia en este momento, en perfectas condiciones, todo listo para que los niños, grandes, jóvenes, adultos vengan a disfrutar. Claro que sí, como usted lo sabe, es un trabajo constante en el cual venimos a disfrutar. Esperamos que la ciudadanía que venga, pues venga a disfrutar más que todo y no a dejarnos basura, que ese es el impedimento para que la ciudad se mantenga en óptimas condiciones. El granadero Díaz, el de turismo de aquí en el municipio de Tela Atlántida, donde ya nos esperan con los brazos abiertos para que todos los veraniantes hondureños se puedan venir a dar un raíz aquí a Tela Atlántida. Con la página de cámaras de mi compañero Héctor Mejíbar, les informó Román Paz, Noticias X. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Y desde ese momento supe, quedaría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Presentó la noticia positiva. Si compartes tus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Muy buenas tardes amigos televidentes que están disfrutando Noticias Meridiano. Les saluda Julissa Hernández y conocemos el reporte del tiempo para las próximas horas. Gracias a Cuanti. Si compartes tus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Tenemos un clima un poco inestable para este día en el territorio nacional. Y es que si bien es cierto, hay actividad por parte del norte que mantendría precipitaciones. Precipitaciones posiblemente a partir de esta tarde noche en casi la mayor parte del territorio nacional. Estamos dando seguimiento a estas actividades. Mientras tanto, el reporte para esta tarde es 26 grados en la zona centro, donde hasta el momento se pronostican posibles porcentajes de precipitación en esta zona del país. Zona sur, temperaturas entre los 34 grados centígrados, altas temperaturas, condiciones de cielo parcialmente nublado. Y para la zona norte, 33 grados la temperatura con cielos parcialmente nublados durante la tarde noche. Podrían haber algunos cambios en cuanto al clima, un poco más de nubosidad y posiblemente precipitaciones durante la tarde noche. Continuamos con la zona occidental, máximas entre los 27 grados con cielos parcialmente nublados. En la zona oriental, 31 grados centígrados la temperatura con nubes dispersas. Y en la zona insular, 29 grados centígrados la temperatura con cielos parcialmente nublados. Ese es el reporte del tiempo para las próximas horas, presentado a ustedes gracias a Cuanti. Les saludo Yulis Hernández, que pasen una feliz tarde. Si compartes tus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Presentó el Estado del Tiempo. ¡Suscríbete! 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 96960007 Videos 96960007 Noticias de tu comunidad 96960007 Tu Whatsapp De Canal 6 96960007 Nuestro Whatsapp de Canal 6 Internacional Infórmanos de lo que está ocurriendo Denuncias, fotografías Videos 96960007 La Voz del Pueblo Whatsapp de Canal 6 Internacional 96960007 Noticias Noticias Cobertura a las 24 horas No, 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 no No lo quieres así, trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí, canal seis número uno, somos la gente de aquí. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 2550-5009, la línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Denuncias, 9696-0007, videos, 9696-0007, noticias de tu comunidad, 9696-0007, tu WhatsApp de Canal 6, 9696-0007. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional, infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos, 9696-0007, la voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional, 9696-0007, noticias noticéis, cobertura a las 24 horas. Los accesibles desde Nueva Lempiras hasta 99 y recuerden que por las compras que hagan desde 99 lempiras pueden participar en el sorteo de un viaje a Roatán con todos los gastos completamente pagados. Ahora también les recordamos las ubicaciones. Están en Choluteca, Juticalpa, Danlí, Tegucigalpa, Ciguatepeque, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y La Ceiba. Ahora continuamos con las noticias. Y es que la presidenta del Colegio de Abogados de Honduras, Ani Ochoa, se reunió con autoridades del Ministerio Público. Esto para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de 149 profesionales del derecho que desde el 2004 hasta la fecha no se han judicializado. Solo hay cinco que han sido sentenciados. Los demás permanecen en la impunidad. Bueno, la idea de estar hoy acá recibiéndonos por parte de la Fiscalía General y Adjunta a la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras es para trabajar en conjunto, de forma técnica, de colaboración permanente con esta institución que tiene la responsabilidad de los procesos de investigación, pero que a la Junta Directiva le interesa poder tener esa sinergia, esa buena relación institucional para el fortalecimiento y para que aquellos que se dedican a delinquir, a cometer actos violentos contra los abogados, sepan que las autoridades, las instituciones, estamos unidas, estamos trabajando de forma ardua y organizada para que estos hechos no se den y aquellos que se puedan dar a encontrar a los responsables. ¿Hay avances, abogada, con estas reuniones con el Ministerio Público? Sí, han habido avances muy importantes. Lo que son los representantes de la Fiscalía de Delitos contra la Vida han proporcionado con instrucciones de la Fiscalía General y Adjunta la información que el Colegio de Abogados ha solicitado, pero sin duda necesitamos algunas respuestas todavía más certeras de la totalidad de las causas y es precisamente lo que queremos también ver cómo podemos contribuir con alguna información que sea la que el Colegio de Abogados pueda tener en bases de datos u otras que faciliten los procesos de investigación para así también entonces colaborar con esta institución. ¿No recuerda cuántos abogados van fallecidos hasta la fecha? Hay un registro que se ha documentado en donde 149 colegas a nivel nacional han perdido la vida y esperamos que sus familiares y el gremio, la ciudadanía, pueda tener la seguridad que el Ministerio Público, otros entes como Derechos Humanos, que están obligados a dar la seguridad, medidas cautelares de protección, estén haciéndolo atinente, pero el colegio como parte de un consejo también de protección, poder aportar para este propósito. Pasamos con más y en esta ocasión una pareja vino a las instalaciones de Canal 6. Ellos encontraron a una persona extraviada, a un adulto mayor, así que si usted la conoce, si usted tiene información de ella, por favor puede llamar a nuestros números telefónicos 2550509 y 25505013. De igual manera puede enviar su WhatsApp al 96960007. También puede ir a la primera estación, ahí está ubicada ella, para que usted pueda ayudar a este adulto mayor que este día necesita regresar a su hogar. Por favor, si usted tiene información de ella, abóquese con la policía. Ella fue encontrada en la colonia Colombia de San Pedro Sula. Actualmente ella está en la policía de, en la primera estación, ubicada en la tercera avenida de San Pedro Sula. De esta manera pasamos con más información y es que una jornada de oración realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, el pastor Evelio Reyes mencionó que las iglesias no pueden convertirse en un partido político y menos pretender sustituir al Estado. Más reacciones a continuación con el periodista Daniel Urrán. Muchísimas gracias compañeros en los estudios. Hoy la iglesia evangélica ha realizado una jornada de oración en la Policía Nacional, en la Secretaría de Seguridad. Y aquí se encuentra con nosotros el pastor Evelio Reyes, quien ha dirigido o quien ha predicado a la Policía Nacional. ¿En qué se ha basado para poder hablar hacia este sector? Pastor, buenos días. Muy buenos días. Aquí haciendo historia y frente a unas largas vacaciones queremos animar, bendecir y queremos reconocer los grandes progresos de la Policía Nacional. No es la misma de antes. Se está profesionalizando, están ganando la confianza de la población y los estamos invitando a hacer un trabajo que vaya más allá, que lo hagan con excelencia. Pero también hemos hecho un llamado a la sociedad. Si la sociedad no cambia, si la sociedad no colabora, por más buenas autoridades que tengamos, no va a funcionar. Pastor, escuchábamos en su reflexión hacia la Policía que mencionaba el tema de religión y política. ¿Cuál es su posición respecto a estos líderes que están buscando incluso introducir un partido político evangélico al próximo proceso electoral? Qué bueno que me da la oportunidad de repetirlo. Yo dije que la iglesia no se puede convertir en un partido político. Tampoco la iglesia puede hacer política partidaria y menos sustituir al Estado. Pero la iglesia tiene la obligación de hacer política con P mayúscula. Es decir, levantando civismo, patriotismo, todo lo que tiene que ver con el cuidado y progreso de la polis es política. Ahora también lo estoy diciendo, los cristianos como ciudadanos tienen pleno derecho a asociarse y formar los partidos y accionar en la dirección que quieran, pero no hay que confundir las cosas. Muchísimas gracias. El pastor Evelio Reyes, quien es líder de la iglesia evangélica Vida Abundante, hoy se ha dirigido con un mensaje a la Policía Nacional. Con este informe retornamos con ustedes a Estudios Principales. Por otra parte, y sobre otros asuntos, la primera dama Ana García de Hernández dice que este día retornaron varias familias que se habían ido en caravanas hacia México. Se espera que otros hondureños retornen el transcurso de estos días. Bueno, en efecto, gracias al apoyo de las autoridades mexicanas, nuestra embajada, así como nuestros consulados en México, estuvieron muy pendientes de estas familias que habían sido secuestradas. Ya el día de ayer nos informó oficialmente nuestro embajador Alden Rivera que las familias habían sido recuperadas y gracias a Dios estaban bien, no tenían daños. Sin embargo, se está haciendo toda una revisión médica, psicológica, entrevistas para poder determinar alguna responsabilidad de las personas que las habían secuestrado. También el día de hoy fue recibido ya a las 9 y 15 de la mañana el primer vuelo de unidades familiares que desde Estados Unidos han sido enviadas aquí a Honduras. Y esto porque es importante que las familias puedan entender que la política de Estados Unidos es el retorno de las familias. Hoy recibimos estas familias, son 12 familias, entiendo, las que retornaron y de estas 12 familias son solo el inicio de las que van a estar retornando frecuentemente desde Estados Unidos. Son hombres, perdón, mujeres con sus niños. No tengo el desagregado de cuántos adultos y cuántos niños, pero sí que son las primeras 12 que han sido retornadas. Es que en los últimos meses ha habido un fuerte incremento de familias retornadas. Muchas de las familias que salen son eventualmente retornadas, muchas de las personas que salen son eventualmente retornadas. También ya México nos ha solicitado a partir de la próxima semana, entiendo, va a estar enviando un vuelo de familias. No sé si son semanales o van a ser con qué frecuencia, donde van a estar retornando familias también desde México. Aparte tenemos que darles a conocer una actividad que ha realizado Banco Atlántida como parte de esas acciones de responsabilidad social empresarial. Han entregado kits escolares a niños de una comunidad en la Trinidad, departamento de Santa Bárbara. El pasado miércoles 3 y jueves 4 de abril como parte de estas actividades se realizó por tercer año consecutivo la entrega de más de 400 kits escolares y 90 pupitres en 7 de las escuelas públicas más remotas que están ubicadas, como les mencionaba, en la comunidad de la Trinidad, departamento de Santa Bárbara. Esto como apoyo o aporte a la educación de nuestro país. Banco Atlántida junto al Fondo Educacional General Juan Paredes tuvieron la oportunidad de equipar con 30 sillas un aula completa de la Escuela Pública Perfecto H. Bobadilla, ubicada en el Carmen Trinidad. Los alumnos ahora ya no tendrán que trasladar su silla de una aula a otra como se veía o como hacían en ocasiones anteriores. Las escuelas beneficiadas este 2009 fueron José Samuel Rivera, Roberto López Tinoco, Patricia Rápalo, la Escuela Lempira, Perfecto H. Bobadilla, República de Portugal y también la Escuela Manuel Rivera. Ahí está, esta acción positiva de parte de Banco Atlántida. Hacemos una pausa comercial. Al retorno tenemos información internacional y también los deportes. Y tú lo sabes, mi hermano, tenía que ser así. Ganarse es número uno, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Un callar que es como tú y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Ganarse es número uno, somos la gente de aquí. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 2550-5009, la línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Denuncias 9696-0007. Videos 9696-0007. Noticias de tu comunidad 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6 9696-0007. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. Noventa y seis, noventa y seis, cero, 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 siete. Noticias Noticias, cobertura a las veinticuatro horas. Decían que si podían o no podían. Y a tu vez, por mí lo que pasó. Tú lo sabes mi hermano, tenía que ser así. Canal 6 número uno, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí Un canal que es como tú, y tú lo quieres así Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí Canal 6, número 1, somos la gente de aquí Porque hay denuncias que no se deben callar Y llamadas que no pueden esperar 2550-5009, la línea caliente de Canal 6 Donde su voz sí se escucha Denuncias, 9696-0007 Videos, 9696-0007 Noticias de tu comunidad, 9696-0007 Tu WhatsApp de Canal 6, 9696-0007 Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional Infórmanos de lo que está ocurriendo Denuncias, fotografías, videos 9696-0007 La voz del pueblo WhatsApp de Canal 6 Internacional Noventa y seis, noventa y seis, noventa y seis, cero cero, cero siete Noticias Noticias, cobertura a las veinticuatro horas Decían que si podían o no podían Y a tu vez, por fin lo que pasó Tú lo sabes mi hermano Tenía que ser así Canal 6, número uno Somos la gente de aquí Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Un canal que es como tú Y tú lo quieres así Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Canal 6, número uno Somos la gente de aquí Porque hay denuncias que no se deben callar Y llamadas que no pueden esperar Veinticinco cincuenta cincuenta cero nueve La línea caliente de Canal 6 Donde su voz sí se escucha Denuncias, noventa y seis, noventa y seis, cero 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 siete Videos, noventa y seis, noventa y seis, cero cero siete Noticias de tu comunidad Noventa y seis, noventa y seis, cero 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 siete Tu WhatsApp de Canal 6 Felicity Huffman, actriz de la serie Mujeres Desesperadas Ha reconocido haber participado en una gran staff en el mundo universitario Mediante sobornos facilitaban la admisión de sus hijos en prestigiosas universidades estadounidenses La fiscalía de un tribunal en Boston acusa a la intérprete junto a otras cincuenta personas De organizar una trama para falsificar y trampear los exámenes de ingreso a varias facultades En las que llegaron a pagarse 25 millones de dólares en contrapartidas Los fiscales consideran que se trata de la mayor estafa de admisión universitaria descubierta de la historia en Estados Unidos Por otra parte, Huffman emitió un comunicado en el que afirma sentirse avergonzada del daño que ha causado a su hija A la que intentó facilitar el ingreso a la universidad, a su familia, amigos, colegas y a la comunidad educativa Por otra parte, en Trípoli se reduce la guerra de Libia Las autoridades han cerrado el aeropuerto de Trípoli tras un ataque aéreo Se ha producido en medio de la ofensiva que mantiene las fuerzas del general Haptar contra la capital El ataque se ha dirigido contra una de las pistas de aterrizaje sin cruzar más bajas en el conflicto Se han suspendido todos los vuelos y según fuentes aeropetuarias Desde que el jueves se intensificaran los enfrentamientos Decenas de personas han muerto y cientos ya han escapado de Trípoli Con eso finalizamos la información internacional Gracias por estar en sintonía como siempre Les informó Karen Odarse, tengan una feliz tarde Porque en Pizza Hut te las llevas así de rápido Cualquier pizza gigante de 12 porciones en cualquier restaurante para llevar Pizza Hut presentó las noticias internacionales Continuar informándose a través de Canal 6 Internacional Real de Minas UPN Partido decisivo para el conjunto Real de Minas Esto es lo que manifiesta Raúl Cáceres Entrenador del conjunto capitalino Realmente no ha sido en vano, no nos hemos equivocado En la decisión de poder tomar como sea Danlí La gente nos ha acuerpado Ya no somos invitados ahí, ya somos de casa De hecho que nos sentimos así Cuando hablamos de definir es más bien Reforzar nuestra debilidad que ha sido la definición Una debilidad tremenda Llegamos 6 veces en un partido de manera clara Y no hacemos un gol Entonces es bien volátil nuestro equipo Ahí en frente, pero no digo los jugadores La forma pues, la desesperación, la necesidad Pero bueno, yo creo que Ahorita no hay ninguna duda, Lindbergh Ya estamos claros, sabemos quién es el 11 que va a arrancar Y de hecho también sabemos La forma de juego que vamos a manejar Siempre lo he dicho desde el inicio Yo soy un tonto, un loco Como quieran llamarme Yo lo he dicho Primero liguía y luego salvamos la categoría Una cosa le lleva a la otra Si yo salvo la categoría Me voy a conformar en estar ganando un puntito Para no salvar la categoría Me ilusiona más Ver a un Real de Minas Muerto, descendido Que lo hacía todo el mundo Estar en una liguía Se van a dar cuenta Que esto es producto de Dios Primero que todo Le digo Porque aquí es una magia que se ha hecho Tremenda Pero Por eso nosotros seguimos pensando La liguía Apuntamos a la liguía Y de tres puntos estamos en la liguía Platense, la debacle con Platense Cuidado con eso Ya se fue Carlos Martínez Yo no creo algo correcto eso Un equipo que en el campo Es diferente a lo que el directivo mire en la gradería Honestamente Pero no estoy juzgando eso Sino que Es injusto que tomen una decisión Con un técnico así Donde el Platense ha sido protagonista Estos últimos partidos Viene de ser campeón de copa No valoran eso También está con la cuarteta arbitral De este encuentro Oscar Moncada Es el árbitro central Le acompaña Cristian Ramírez Como asistente número uno Juan Rodríguez asistente dos Manuel Zelaya El cuarto árbitro 3.30 de la tarde Hoy en el estadio Marcelo Tinoco De Danly En el campo internacional Dentro de algunos minutos Estará jugando Partidos de la UEFA Champions League Tottenham ante el Manchester City Liverpool ante el Porto Y mañana El Ajax Lo hace ante la Juventus Y el Manchester United Ante el Barcelona Son los encuentros correspondientes A la UEFA Champions League Quiero enviar Nuestras muestras de condolencia A la familia de Augusto Palacios Quien jugó en el Real España Por los años 60 Falleció ayer A la edad de 83 años En San Manuel Cortés Esto es lo más importante La información deportiva Compañeras Regreso con ustedes Muchas gracias Carlos Hernández Por toda la información deportiva De esta manera Hemos llegado al final De Noticias Mediriano Gracias a todos ustedes Que nos acompañaron Les invitamos a continuar En sintonía De la programación De Canal 6 Recuerde que A continuación está La Tertulia Y más tarde Noticias Estelar Por la noche Para que se informe Acerca de lo que ocurre En nuestro país Hasta mañana Nuestras presentadoras Cuidan su imagen Más que en el Uniper Beautiful Salon Decía Decía Cá de la Tertulia Cá de la Tertulia